Y en este orden de ideas, vámonos para una región muy importante que es Girardot, una invitada del día de hoy, es una mujer que ha sido dirigente en el departamento de Cundinamarca desde hace muchos años, ha pasado por la asamblea, ha pasado por una serie de cargos dentro del departamento de Cundinamarca, y como tal cuando se dan a la vocación de servicio siempre quieren estar en ese proceso y ya es parte de la vida cotidiana el colocarle su nombre para el servicio de la comunidad y en este momento que estamos hablando de candidatos por un lado, candidatos por el otro, queremos saludar a la doctora Giselle Amparo Hernández o Amparo Giselle, esa la tengo como es, buenos días doctora Amparito. Muy buenos días, un saludo muy especial a Henry, realmente gracias por esta invitación y no, Giselle Amparo Hernández Sandoval, pero políticamente todo el mundo me conoce y me dice Amparito Hernández. Amparito, por ahí la recuerdo que Amparito, diputado, usted estuvo en la asamblea de Cundinamarca hace poco tiempo, ¿cierto? Bueno, yo realmente inicié mi carrera política desde el año 98 como concejal de mi querido municipio de Girardot, provincia del Acto Magdalena, y en el 2004 logré la curul a la asamblea del departamento hasta poder obtener cuatro periodos como diputada. ¿Cuatro periodos? Cuatro. ¡No, eso es harto tiempo! ¿Usted fue presidente de la asamblea también, cierto? Fui presidenta de la asamblea, sí, en la época de Pablo Ardila, y también ocupé la vicepresidencia en varias oportunidades. Sí, sí, claro, la carrera política, venga, y difícil que está para cualquier movimiento en esta época electoral colocar nombres de mujeres, pero también colocar nombres de mujeres influyentes, porque es que lo que se está en la discusión en este tema es, o que algunos heredan de otros que están en malos pasos, algunas mujeres han heredado el derecho de representarlos para que no se pierdan los votos, o que muchos movimientos simplemente metan tres o cuatro mujeres ahí como para cumplir la lista cremallera, para cumplir la cuota, y no simplemente por eso, sabiendo que ustedes tienen toda la posibilidad de ser unas muy buenas dirigentes. Pues sí, realmente, con tristeza hoy tengo que decir que dentro de la reforma política, que en un momento determinado, pues estábamos esperando con mucha esperanza sobre la ley de variedad, indiscutiblemente el tema cremallera en las listas, pues esto nos da, nos daba la opción de poder ocupar unas posiciones importantes dentro de la lista, pero pues hoy realmente no alcanzamos en esta contienda electoral a poder aplicar la ley de variedad, tristemente pues una lucha que estando de ministra del interior la doctora Nancy Patricia con mucho ahínco logró coordinar y que estábamos esperando pues a ver si se podría aplicar para esta contienda electoral que es el próximo 13 de marzo, pero indiscutiblemente siempre las mujeres estamos en desventaja en una serie de situaciones a nivel político, como se ha venido hablando sobre violencia política, y esto pues nos causa un poco de malestar al no poder nosotras realmente poder actuar dentro de estas listas con toda propiedad y nos ven como un relleno, y mujeres con votos en Cundinamarca pues somos muy pocas, pero siempre llamo a todas las mujeres a que nos pongamos en la tarea de ejercer ese liderazgo y de decirle a la clase política que las mujeres estamos presentes, que no debemos tener ningún temor en estas actividades políticas para que nos volvamos visibles y así podamos reclamar los derechos con autoridad y con autonomía. Pues esperemos que en la próxima legislación pues estaremos ahí muy pendientes de participar en la Comisión de la Mujer para activar todo este proceso, aunque han habido mujeres muy importantes que han recorrido el país activando, liderando el proceso de las mujeres para que se activen y entren en los procesos políticos, porque no ha sido fácil, sostenernos más de 23 años en el ámbito político no ha sido muy fácil. Sí, es complicado. Oiga, a propósito, usted que habla de Nancy Patricia, ¿usted fue fórmula, en algún momento, fórmula política con ella? Ella fue también el que, ella fue alcaldesa allá de su pueblo de Guadalajara, ¿cierto? ¿Usted estuvo alguna vez como candidata o simplemente concejal en Girardot? No, no, yo sí, realmente Nancy Patricia es de mi provincia, una mujer extraordinaria, brillante, que ha ido escalando poco a poco sus posiciones con muchas dificultades, como todos conocen, pero siempre aguerrida, siempre aguerrida y eso es lo que necesitamos, mujeres aguerridas en este ámbito. Y por esta razón, pues, digamos que yo era una persona apolítica, apolítica en el sentido, pues, que no me interesaba mucho la política, pero la vida me dio esta oportunidad de ser concejal de mi municipio, bastante, una concejal bastante contundente, en defensa de los derechos de las personas, pues, más desprotegidas, siempre en los temas sociales, siempre salvaguardando el respeto hacia las comunidades, y esto, pues, me dio una oportunidad de ir a la asamblea, de la cual, pues, en el 2000 me postulé a la asamblea del departamento y, lamentablemente, perdí por 21 votos, pero seguí luchando y en la segunda aspiración, en el 2004 logré mi curul, y desde ahí siempre he estado defendiendo los derechos de la mujer, y eso, pues, me satisface el reconocimiento de muchas mujeres en el departamento, y a la cual, pues, hemos trabajado contundentemente, y hoy, por eso, las mismas mujeres me dan esa fuerza para poder aspirar, para, digamos, afianzar esa fortaleza a través de una curul a la Cámara de Representantes. Venga, esa hoja de ruta que tiene usted, el antecedente y lo que acaba de presentar, es lo que le están haciendo dentro del movimiento que usted va a participar, que la quieran colocar como cabeza de lista, y se ha vuelto como un rifirrafe, y que, ¿cómo así que llega ahora a ser cabeza de lista, que hay un representante? ¿Cómo que no hay una cosa de mucho acuerdo ahí en ese momento, en el que están mirando el nombre suyo como opción de ser cabeza de lista? Pues, mira, yo creo que, más que ser cabeza de lista, creo que todos tenemos que guardar una coherencia dentro de nuestros procesos, pero ahí está el debate, si realmente, nosotras las mujeres, los partidos políticos, no nos miran como rellenos, simplemente pongamos a encabezar los que están en este momento en las curules, y pongamos a las mujeres de última, pues, eso no tiene ninguna coherencia. Por eso, estamos hablando de un tema que para mí es muy importante, y es la lista cremallera, que tiene sentido. En el caso de Cundinamarca, por ejemplo, que son siete curules, pues, si estuviéramos aplicando la lista cremallera, los partidos fueran conscientes de la posición y de la situación de las mujeres dentro de la política, pues, creo que nos merecemos un poco de respeto, pero, ante todo, es poder hacer valer nuestros derechos. En este caso de Cundinamarca, que son siete curules, si hablamos de esa lista cremallera, quiere decir que estaría encabezada por una mujer, después un hombre, otra mujer, otro hombre, y así sucesivamente. Pero como no hubo el tema de la ley de paridad que se aplique en esta elección, pues, simplemente estaríamos hablando de que hoy las listas estarían conformadas por cuatro mujeres y tres hombres. Entonces, aplicaríamos el tipo cremallera. Entonces, todas estas luchas que hemos estado tratando de decir a toda la clase política y a los partidos, las mujeres no somos, no somos rellenos. Las mujeres merecemos ocupar, ¿cierto?, unos espacios dentro de la lista, como lo hacen los hombres, de una manera que realmente sea equitativa. No que nos pongan allá al final, pongamos estas tres mujeres allá al final. No. Y que las que, en un momento determinado, lleguemos a ocupar el primer, la cabeza de lista, pues, también se vea la trayectoria de las personas en el tema del liderazgo, en los temas de género. Por ejemplo, yo me siento orgullosa que, en el paso por la Asamblea, en el 2011, estando el doctor Andrés González de gobernador, entendió e interpretó el sentir. Y fuimos las que lideramos, con un conjunto de mujeres cundinamarquesas, poder llevar la política pública que hoy tiene el Departamento de Cundinamarca. Logramos también que hoy el Departamento tenga la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Hemos logrado procesos importantísimos en los municipios. logramos, a través de esta misma ordenanza, poder que el 7 de abril se conmemore el Día Departamental de la Mujer Rural. pudimos también, a través de la Asamblea, la ordenanza, la orden al mérito Elsa Mayra Álvarez Mora, una lideresa importantísima en Cundinamarca, que murió de cáncer, que lideró los procesos de las mujeres campesinas. Y hoy, después de mi salida de la Asamblea, pues tristemente tengo que decir que todo eso quedó ahí solamente en los anaqueles de la Asamblea, pero no se han activado realmente para poder hacer valer y visibilizar las mujeres en los diferentes aspectos que lideran en nuestro departamento, en los temas ambientales, en los temas de violencia, en los temas de emprendimiento, en los temas de víctimas. Hay mujeres importantísimas en el departamento que están haciendo una labor maravillosa para activar desde sus puntos todo el tema que les compete a cada una dentro de los procesos que han vivido cada una. Pero hoy, tristemente, tengo que decir que este gobierno departamental ha sido ajeno a toda esa situación y piensan que con regalar 4, 5, 10 gallinas, con eso están contribuyendo a que las mujeres empiecen un emprendimiento. No, la mujer rural merece mucho más, porque son más las mujeres rurales que hay en Cundinamarca que hoy están buscando una oportunidad y ahí vamos a llevar esa voz al Congreso para poder activar y poder decir que sí estamos cumpliendo los preceptos que ordena la ley, que ordena la Procuraduría, los procesos dentro de los planes de desarrollo, el tema transversal que deben tener todas las gobernaciones en cada una de las secretarías para hacer valer los derechos de las mujeres, el derecho a la educación, el derecho a la economía, el derecho a un hábitat sano, el derecho a la educación, que hoy todavía Cundinamarca tiene unas brechas muy importantes para lograr en los temas de educación. Ahí vamos a estar luchando por esto. Entonces, hablar de género es importantísimo, hablar de las mujeres es importante, porque hoy todos en los discursos políticos hablan de la ley de paridad, pero no salió, no lucharon para que hoy en esta próxima contienda electoral realmente nos sintiéramos que estamos apoyadas y que estamos siendo entendidas dentro de esa violencia política que hoy nos toca afrontar las mujeres. Mira lo que está pasando con la presidenta de la Cámara de Representantes. Son cosas muy difíciles, pero tenemos que ser contundentes y todas las personas tienen derecho a su defensa. No podemos juzgar sin antes defendernos. Entonces, pero todos, todos nos caen encima, las mujeres, porque tenemos que reconocer que Colombia es... Doctor Amparo, por lo que yo acabo de escucharle, no está como muy de acuerdo con los procesos, y nos parece bien de los procesos que se están llevando en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué le hace falta en ese momento al departamento? ¿Y qué llegaría usted a proponer para el género? Lógicamente que usted gobierna para gobernara para todos, legislará para todos, pero ¿con qué eco ayudaría para el departamento? Creo que la Secretaría de la Mujer, que en un momento tengo que reconocer que el doctor Jorge Emilio Rey entendió y además escuchó el sentir del porqué había que en Cundinamarca tener y crearse la Secretaría de la Mujer. Mira, Henry, te voy a decir algo. Yo me recorrí el país con otros compañeros de la Asamblea en ese momento para crear lo que hoy es la Confederación de Diputados y Diputadas del País. Recorrimos con el doctor Juan Carlos Coy, con el doctor Hermes Villamil, y después llegaron otros diputados a sumarse a todo este proceso que estuvimos haciendo durante mucho tiempo para sacar el régimen departamental de los diputados y diputadas del país. Nosotros estábamos en el limbo, no teníamos una serie de reconocimientos, nos guiábamos por la ley quinta, pero que a la hora de la verdad, en ciertas posiciones, circunstancias, eventos, pues estábamos acéfalos de todo eso. Entonces, logramos activar a través de todo este recorrido que hicimos por el país con las diferentes asambleas a que hoy sea la Confederación de Diputados y Diputadas del País. Y peleé y organizamos dentro de la estructura la Comisión de la Mujer, de la cual fui presidenta. Y me dediqué a reunir y a crear la cumbre de diputadas del país para que en cada departamento se establezca la política pública en sus departamentos. Se creen las secretarías o las gerencias de mujer. Doctor Amparo, con los buenos días. Le habla Diego Sierra. Hola Diego, ¿cómo estás? Nosotros tenemos una percepción de su trabajo en la asamblea. Hicimos varios recorridos en el departamento con los gobernadores de esa época, del 2004 hasta el 2016, que usted estuvo con Álvaro Cruz. Usted perteneció a Cambio Radical. Sí. No vemos que usted viene de una provincia realmente que electoralmente significa mucho. Ha tenido senadores, representantes a la Cámara. Nancy Patricia fue desde 1998 representante por el Partido Liberal. Después terminó en Centro Democrático. Pero ahí que recoja usted esas banderas como nativa allí, pues es un centro electoral fundamental. Entonces, ahí, ¿qué decisión ha tomado? Recuerde usted que faltan 18 días para que se cierren las inscripciones de los partidos. ¿Qué ha decidido el partido donde usted va a estar incluida frente a eso? Nos acaba de decir que de los siete representantes, las mujeres tienen cuatro. Entonces, vería uno que ahí está divinamente representado el 50% de la mujer en Cundinamarca. Entonces, ahí, ¿cómo está esa situación realmente ya de manejo frente a... Me imagino que habrá muchas postulaciones en Cundinamarca en su partido para aspirar a la Cámara de Representantes? Para esta elección no se va a aplicar la ley de paridad. Así que seguimos con el 30%. Es decir, que el Centro Democrático, según el director político al cual estuve hablando, y pues hubo ahí ciertas divergencias precisamente por esta lucha que estamos llevando, el Centro Democrático va a aplicar el 30%, es decir, quedaría la lista con tres mujeres y cuatro hombres. Y ahí, pues nos toca ahora, precisamente hoy, estamos próximos a llegar a una reunión para determinar cómo va a ser la conformación de acuerdo, pues, al cupo que tenemos cada uno en cuanto quién encabeza, quién va de segunda, tercera. Obviamente va a ser una elección de voto preferente. Y pues esto lo determinaremos hoy de acuerdo a lo que dictamine el partido, al consenso que haya. Entonces, pues no podría decirte exactamente, Diego, qué está pensando hoy el partido en cuanto a el orden en que debe ir la lista a la Cámara del Centro Democrático. Pero lo que sí es, y reitero, es que se seguirá aplicando lo que hasta hoy hay de ley, que es el 30%. Tres mujeres, cuatro hombres. Pues bueno, queríamos visibilizar el tema de las mujeres para estos procesos, porque ya se hizo apertura de inscripciones, están determinando este tema, y vale la pena conocerlas también a ustedes, como se han hecho conocer hombres de diferentes partidos, los candidatos presidenciales, todos los que han pasado por aquí a través de Bacatastero, darle esa posibilidad que ustedes tengan visibilización. Don Diego, la última pregunta para la doctora. Doctora Amparo, ¿qué otras mujeres hay en el Centro Democrático que aspiren a la Cámara de Representantes, conocidas aquí de estos sectores de La Sabana o de otra provincia? Bueno, creo que de La Sabana está la doctora Perilla, y está una niña de fome que no la conozco, nunca la he escuchado políticamente, pero sé que es de la provincia del oriente. Hoy, precisamente, pues, vamos a tener la oportunidad, mañana tenemos unas entrevistas, de podernos conocer realmente a la doctora Perilla, pues, la conozco por su participación en la contienda a la alcaldía de Cajicá, hasta ahí. Está el doctor Molano, está el doctor Hernán Garzón, realmente los otros dos candidatos hombres no se han definido, precisamente por eso tenemos hoy esta reunión para mirar. Pues, igual, tenemos hasta el 13 de diciembre para inscribir la lista, hay un tiempo, pero lo que sí quiero decirle a todos los amigos que hoy nos acompañan ahí en el máster, hemos venido trabajando ya más o menos seis meses, visitando cada uno de los municipios, estamos hablando sobre los temas que atañan a cada una de las provincias, porque no podemos generalizar, cada provincia tiene unas situaciones diferentes, unas connotaciones por las cuales hay que trabajar diferente a la de la sabana, o a la provincia nuestra del Alto Mandalena y el Tequendama, y así sucesivamente, entonces, pues, de eso se imparte nuestro trabajo en el departamento, en concordancia, pues, con lo que la comunidad realmente necesita, de acuerdo, pues, a sus necesidades, tanto agrícolas, de vías, de educación, de planteles educativos, de oportunidades, pero, en la esencia, las personas, el común denominador de nuestras visitas, ha sido oportunidades, la gente quiere oportunidades, los jóvenes quieren oportunidades. ¿Aparo Gisela Hernández Sandoval? Bueno, queríamos conocerla, aunque la provincia la conozca, nosotros ya, por los días periodísticos, pues, si la conocemos de tiempo atrás, queríamos que la comunidad comience a conocerla, así como todos los que quieran pasar aquí por estos medios, lo pueden hacer. Desearle éxitos, ahí en ese proceso, dirigente política de Cundinamarca, que quiere ahora ser legisladora también a nivel nacional en la Cámara de Representantes. Gracias por acompañarnos aquí en Bacatá, Estéreo y Telebacatá. No, Gerri, mil gracias, y bueno, ya tendremos oportunidad de poder estar allá acompañándolos en el máster, tomando tintico, ¿no? ¿Cafecito? No tomo cafecito, pero sí una agüita aromática, y poder contarles todas mis experiencias más pausadamente, sobre temas específicos, pero pues hoy ha sido como un abre bocas de nuestro trabajo político, y de verdad agradecerles y a seguir cuidándonos porque el COVID no ha desaparecido. Tenemos que seguir en alerta y cuidándonos en todos los aspectos, y más nosotros que estamos en contacto con nuestras comunidades, pero gracias a Dios que ha sido mi escudero y mi escolta y todo, nos ha dado bendiciones bajo su misericordia. Así que un abrazo inmenso para todos y gracias. Vale, feliz día para usted.